El OIJ investiga las circunstancias que mediaron en el homicidio de un hombre de 31 años de edad, identificado como de apellido Alfaro, quien falleció la noche del sábado, tras ser herido con arma de fuego en Palmares de Pérez Celedón. Informes preliminares indican que los hechos se dieron en la noche cuando el ahora fallecido salió de un bar de la localidad, siendo que en ese instante se escucharon varios disparos y se observó a este hombre caer al suelo. Alfaro fue declarado fallecido en el sitio y cuando los investigadores judiciales realizaron la revisión preliminar al cuerpo, le hallaron al menos 14 impactos con proyectil de arma de fuego en la espalda y en la cabeza. Atendió el domingo 25 de febrero un homicidio que ocurrió cerca de las 2 de la mañana en las afueras de un bar ubicado en Palmares del cantón mencionado. El dueño o administrador del bar se encontraba atendiendo el sitio, aparentemente recibió una llamada o hubo alguna circunstancia que determinó que saliera del local comercial, caminase cerca de 50 metros desde la entrada y en ese sitio pues un sujeto o sujetos aún no identificados, porque no tenemos datos todavía claros, pues accionan armas de fuego en contra suya. Su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para que se le realizara la respectiva autoxia. En la escena del crimen, los agentes judiciales cuando realizaron la inspección ocular recolectaron varios indicios balísticos, los cuales fueron enviados al complejo de ciencias forenses para que sean analizados. El local comercial para ese momento estaba funcionando, estaba abierto, había parroquianos en el interior, sin embargo ninguno de ellos escuchó detonaciones, algunos vecinos de la zona sí mencionan haber escuchado los disparos y la policía cuando se presenta al sitio lo que localiza es el cuerpo de la víctima con los impactos de bala. Las investigaciones en torno al caso continúan para esclarecer lo sucedido, determinar el móvil y dar con o las personas sospechosas de cometer este hecho.